En los países nórdicos cada vez es más raro encontrar una moneda por la calle en Estados Unidos, si acaso en los parquímetros. Es una tendencia global que poco a poco se va familiarizando. En la zona euro, sin embargo, parece que a las monedas y billetes no hay por ahora quien los jubile. Pago un café y lo pagué con moneda. Sí, casi a diaria. Últimamente me están pagando otra vez con efectivo. En el último informe del Banco Central Europeo, el efectivo sigue superando a las tarjetas y a los dispositivos móviles. Ni la pandemia ni el avance de las nuevas tecnologías han conseguido arrinconarlo. Todavía no es un objeto propio de coleccionistas. La mitad de la población lo sigue utilizando a diario, mayoritariamente para pequeños pagos. Algunas estupideces. Uso las monedas. Aunque la tarjeta tiene ya su público. Yo uso la tarjeta, siempre, fija. No caos con tarjeta. Para un café. Efectivo. Para un almuerzo. Depende de la cuenta. Para un viaje. Es tarjeta. Un 60% de los encuestados cree que el uso de papel moneda seguirá a un año vista, aunque este tampoco se libra de los riesgos. Un 60% de las personas nunca comprueba la autenticidad de un billete y, de hecho, a un 7% de los consultados les han dado en alguna ocasión gato por liebre. Si lo he tenido, igual sin querer lo he echado. Porcentaje que suba un 25% cuando nos metemos en un comercio. Monedas, tarjetas, relojes y a la fiesta ahora se suman también los visum. Ya se aceptan en un 40% de las empresas en España.